Vamos a analizar en este caso el mensaje de las cartas a través del tarot interactivo. Muchas personas me preguntan qué es el tarot interactivo. Hay que elegir una de las tres opciones, pueden ser más opciones, y observar el mensaje, en este caso, de las cartas. Puede ser en el ámbito profesional, en el amor, el estado de ánimo, en función de algún viaje, etc. Obviamente, como es el mensaje de las cartas, vamos a observar relacionado con cualquier aspecto de la vida del consultante. Así que tres opciones, como siempre, a través del tarot interactivo de Crowley, que contiene el lenguaje astrológico adicional incorporado. También puede ser algún consejo, o alguna sugerencia, o alguna advertencia. Opción número uno. Opción número dos. Y opción número tres. Opción número uno, opción número dos, opción número tres. El mensaje de las cartas. Vamos a observar, para las personas que han elegido, la opción número uno. El mensaje de las cartas. Bueno, en este caso, aparece una cierta limitación, tanto interna como externa. Hay mucha ambición, aparece el signo de Capricornio dos veces, tanto en la Carta del Cambio, como en la Carta de los Trabajos. Pero hay un cierto refreno. Hay numerosas ideas que se están manifestando, creativas. La presencia de Mercurio en Acuario, en la Carta de la Ciencia, da mucha capacidad para nuevos comienzos o nuevos proyectos. Y de hecho está esa capacidad, o ese deseo, o esa presencia de la Reina de Bastos, que es esa fuerza, ese empuje, esa vitalidad, para lograr el cambio. Pero no sienten que estén en el entorno indicado. Tal vez haya que hacer algún movimiento, algún cambio en el ámbito laboral, o en el ámbito profesional, o buscar nuevas personas. O las personas que se encuentran presentes en ese entorno no son lo suficientemente alentadoras, o no les pueden seguir el ritmo. Aparece la paz también al revés. Entonces sienten que quieren, pero que el entorno refrena. Es muy positivo a través de algún viaje o algún cambio con esta presencia de Júpiter en Capricornio que tiene que ver con expandirse, con buscar algo nuevo. Algo donde no dependan de ese entorno que refrena o limita. Están cansados de la rutina o cansadas y necesitan algo nuevo. En el ámbito del amor, que siempre está presente, con la reina de bastos, obviamente está presente la pasión. También ese poder de decisión. Entonces, básicamente es un momento para defenderse de lo que los está refrenando o limitando, que hay nuevas ideas o nuevos proyectos a nivel interno, y donde buscan capitalizarlos de una forma práctica. que es Júpiter, que representa la expansión en Capricornio, que es lo concreto. Es positivo también para algún viaje largo, o para los estudios superiores en función del extranjero, o para las personas que ya están recibidas a algún posgrado, etc. Hay un deseo de crecer y de salir de una zona de confort que ya no aporta nada y donde no sienten el conformismo, sino que más bien lo que sienten es un agobio o una rutina que se repite y que refrena o limita ese deseo de crecimiento. Bueno, vamos a analizar para las personas que han elegido la opción número 2. El mensaje de las cartas. Bueno, es una muy buena tirada. Es el momento donde la ganancia kármica se transforma en Dharma. El karma que tiene que ver con el peso. Aparece esta carta con la presencia de Saturno. La carta del fracaso al revés. Saturno en Tauro. No han podido lograr en el pasado concretar la parte material o la parte laboral, o inclusive la parte del amor. Esta es una carta que tiene una connotación taurina, que siempre Tauro está relacionado con Venus, que tiene que ver con la parte de la concreción, la parte práctica. Pero es un momento donde la realidad se acelera con esta carta de la velocidad. Están con buenos reflejos, muy comunicativos, también con mucha capacidad para resolver situaciones gracias a esa velocidad mental. Mercurio tiene que ver con la mente. Sagitario también es esa flecha que se expande y donde están con una intuición donde pueden comenzar un nuevo proyecto. Algo nuevo y donde están bendecidos. No están tan condicionados. La estrella marca las posibilidades. El mundo se abre. También aparece la carta del lujo. También tiene una connotación de una carta de agua con la presencia de la luna en cáncer. Momentos fértil para concebir, no solamente en el ámbito relacionado con la fertilidad en sí, sino las nuevas ideas. O el nuevo amor. O todo lo que tiene que ver con esa aceleración donde el cambio se da de una forma natural. Aparece también la carta de la virtud con el sol en Aries. Aries siempre tiene que ver con los nuevos comienzos. El sol en Aries está exaltado. Entonces sienten esa confianza. Y obviamente con la carta de la estrella en el centro como esa ganancia a través de la cual sienten esa conexión con el universo. Siempre la estrella es esa guía, es esa luz en el camino a través de la cual van logrando los objetivos. Tanto materiales como en el ámbito relacionado con el amor o los afectos o inclusive en el ámbito profesional. Buen momento, confiar, ir por lo que quieren, que están bendecidos obviamente con esta opción número 2. Vamos a analizar la opción número 3 para las personas que han elegido esta opción. Bueno, el diablo al derecho. La princesa de oros. Caballero de bastos a revés. Caballero de espadas a revés. Las mujeres se deben cuidar mucho de la histeria masculina. Están generando mucho a nivel energético tanto mujeres y hombres con esta carta de la princesa de oros que es una carta donde manejan los hilos manejan un cierto grado de poder de una sensualidad pero van apareciendo diferentes personas o perciben que las personas o los candidatos o candidatas que aparecen no definen la situación. y de hecho también están generando mucho a través de amores ocultos con esta carta del diablo la infidelidad que se puede volver presente muchas veces alguna persona que está en pareja que siente un interés. Hay una connotación oculta y donde las pasiones que se manifiestan de una forma desenfrenada con esta carta del diablo. También cuidarse de las conductas compulsivas sobre todo atraer a aquella persona que es obsesiva que parece prometer una cosa pero que se queda a mitad del camino. También ciertas ex parejas que retornan con demandas emocionales con esta carta del caballero de espadas al revés. Esta es la carta que representa al pasado esta es la carta que representa al presente. Se interlazan energías de personas que demandan o reclaman que quitan poder a nivel energético pueden estar consumidas o consumidos en ciertas relaciones tóxicas. De todas formas sale la carta del dominio al derecho muchas veces también conectando a través de la pasión Marte en Aries. Hay mucha capacidad de generar un cambio y poder vencer toda esta situación tóxica. También cuidarse de la envidia esta es una carta el diablo al derecho donde pueden ser víctimas de ciertas situaciones negativas de personas que están envidiando lo que lograron lo que tienen como manejan un cierto grado de poder que es esta princesa de oros va florando en la medida que van creciendo los fantasmas del pasado que no liberan. Así que es un momento energético sumamente importante donde tienen que tener un dominio un control poder lidiar con situaciones poder ser determinantes drásticos o drásticas en función de dejar atrás cualquier tipo de relación tóxica que se está manifestando. Se está manifestando esa putrefacción que en la medida que van creciendo van a ir pudiendo vencer y conectar con esta carta del dominio que obviamente les va a generar esos cambios positivos siempre Aries tiene que ver con nuevos comienzos pero van a tener que ser determinantes para no sucumbir ante tentaciones o situaciones del pasado que se vuelven a reabrir o personas tóxicas o ciertas tentaciones donde pueden sucumbir a la carta del diablo y obviamente entrarían en un círculo tóxico que va a obviamente a refrenar lo positivo de estas dos cartas que es la reina de oros que también favorece mucho en el ámbito laboral o en el ámbito económico generar los recursos o gracias a ese encanto personal conseguir nuevas oportunidades y sobre todo también en el ámbito afectivo poder vencer todo este pasado así que es una tirada compleja obviamente el consejo es muy claro de las cartas dejar atrás y poder vencer cualquier persona histérica que se manifieste en este momento o que aparezca o aquellas demandas del pasado donde a través de la culpa muchas veces van a intentar refrenar el libre fluir energético y el propio crecimiento personal lo que se ha